Hola a todos desde el canal de Ave Volando. Birce Akalai confesó que no me parece ético su relación con su amigo Brian Celicocole. Dos amigos cercanos, que jugaron juntos en las series de televisión Black Candidate o Fevered Flick, han sido mencionados con frecuencia con sus vacaciones recientemente, y se han hecho reclamos de amor por el dúo. Cuando los periodistas le preguntaron sobre estas acusaciones, Birce Akalai dijo, Ibrahim es mi querido amigo. Mi ex esposa Mir es mi amiga. ¿No pueden ser amigos un hombre y una mujer? Nada es imposible en la vida, pero no tenemos tal situación. Estamos de vacaciones juntos. Nos reunimos con la familia. ¿No sería ético? Respondió. Continuando hablando de estar asociado con su amigo cercano Brian Celicocole, la hermosa actriz dijo. Ibrahim es mi querido amigo. Su ex esposa Mir también es mi amiga. Quiero decir, me pongo triste cuando suceden cosas como esta. A veces me río, a veces estoy triste. Ahora estoy confundido en cuanto a qué decir. Gente, ¿una mujer no puede ser novio? No sé por qué esto es tan anormal. Es algo de lo que reírse, por supuesto. Por otro lado, es molesto, te ríes ahora después de un tiempo. Continuó. ¿Qué opinas sobre el dicho del reportero? Las buenas amistades se convierten en amor en el futuro. Birce Akalai respondió a la pregunta, por supuesto, esas cosas suceden, nada es imposible en la vida, pero no tenemos esa situación. ¿Sabes? Creo que la gente lo usa maliciosamente ahora. Y no lo encuentro ético en todos, tomamos unas vacaciones juntos nos reunimos como una familia. Quiero decir, presencié una serie de declaraciones en particular y me enoje. Lo encuentro realmente malicioso. Sí, hay tales fanáticos, vemos personas que dicen algo así, en las redes sociales, los encuentro muy ingenuos. Pero algunas personas realmente lo hacen a propósito. Eso también me parece un poco desagradable, dijo. Nuestra bella actriz ha puesto el último punto explicando sus pensamientos sobre este tema. La entrevista concedida por el actor es de sus propias palabras. ¿Qué opinas sobre este tema? Por favor comparta sus pensamientos conmigo. Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir. Gracias. 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 Gracias.